de hecho los los muchachos de recolección no lo recogen ellos ya tienen ya tienen la la instrucción de que los arbolitos de navidad se recogen de manera independiente porque bien lo dice usted esos los equipos de compactación de la de la caja se dañan con la madera con lo grueso generan mucha generan mucha presión y eso puede reventar mangueras y y